Hola que tal gente de Youtube, como están? Mi nombre es Ángel Stark y ahora haremos la review de la película de Thor en su versión 3D el cual incluye un Blu-ray 3D y un Blu-ray original de la película bueno, en la portada podemos ver lo que es un margen de color gris también en la espina podemos ver lo que es el logo de la película Thor 3D el logo Blu-ray, Paramount de Thor, de Marvel y de Blu-ray y bueno, atrás tenemos las especificaciones técnicas como ver la película y como tenerla para el mejor formato o como poder observarla en este, pero bueno tenemos también lo que es el material que incluye la película aquí tenemos el del Blu-ray 3D y aquí el del Blu-ray original de la película sinopsis e imágenes del personaje de toda la película y bueno, dentro de la película vemos que es lo mismo lo único que cambia aquí es el margen que hay en esta parte en esta parte tenemos solo en la parte superior de la película mientras que aquí lo tenemos a los cuatro lados y forman completamente el margen y sigue siendo lo mismo dentro de la película tenemos ya los dos discos uno es la versión sencilla casera que es el Blu-ray normal de la película y por el otro lado es el Blu-ray 3D de la película la cual tiene arte y tenemos la imagen de Thor y bueno, eso sería todo mi nombre es Ángel Stark y nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.